Me encuentro en Xochitlán, Puebla y les voy a mostrar un poquito de esta fiesta tan bonita que se hace cada año. En esta ocasión tengo la oportunidad de venir a tocar con los jilgueros de Altamira. Y bueno, no solamente hay música y tradición, también hay comida súper deliciosa y unos bordados preciosos que les voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Camoncillo de Pepita, Cáscara de Limón, Bacajones, Niño Huelto. Camoncillo de Pepita, Cáscara de Limón, Bacajones, Niño Huelto. Camoncillo de Pepita, Cáscara de Limón, Bacajones, Niño Huelto. Camoncillo de Pepita, Cáscara de Limón, Bacajones, Niño Huelto. Camoncillo de Pepita, Cáscara de Limón, Bacajones, Niño Huelto. escucharás, venimos del certamira, a cantar de esa chingada En su vida del río, la mía de mar Me ha hecho un lleno de sabay y en el pescado Pasaba a mirar a ti y le decía ¡María! ¡María! No te echó a tu casa, no te echó a la mierda No te echó a tu casa, no te echó a la mierda No te echó a la casa, no te echó a la mierda ¡María! 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 que me vieran allá en mi pueblo la sociedad a donde nos vinimos a dar echando a las esposas para despistar para sacar la foto ya tienen el cuarto es en el hotel es ahí donde se queda el secretario a un costado gracias Arturo, ¿qué hiciste para que te subieron a una patrulla? para la alarma dale así como cuando llevan a uno, dale y es duro y la llave no, vamos listo llegamos Echale, échale, échale Soy un plan de Vicente Suárez Baja, vieja, gorda con tarapta Listo, muchas gracias oficial, que descanse, gracias Gracias